Muy buenas tardes amigos de la crítica de URMX, espero que esté empezando una excelente tarde, les saluda una vez más su amigo crítica de URMX, vamos a platicar de un nuevo tema y el día de hoy vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la república y como de última hora el nuevo gobierno ya está solicitando ayuda internacional, si estoy hablando de expertos internacionales para que haya una revisión, para que haya una investigación profunda sobre este caso del fallecimiento de Marta Erika Alonso y de Rafael Moreno Valle en Puebla, si así como lo escuchan estarán expertos internacionales en nuestro país, estarán investigando esto a profundidad y pues de todo esto vamos a platicar el día de hoy y cómo esta información se acaba de oficializar, así que amigos siéntese, acomódese y relájese que estoy seguro que esta información te va a gustar y primeramente que tenemos aquí en pantalla, vamos a compartirles este tweet y que dice El gobierno del estado mexicano de Puebla exigió una investigación exhaustiva y con expertos internacionales para determinar las causas del desplome de un helicóptero donde murió la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo y su esposo Rafael Moreno Valle ¿Qué significa esto amigos? En pocas palabras, que el estado de Puebla, en general la fiscalía, estaba pidiendo que se incorporara a lo que son expertos internacionales para que haya un poco más de rapidez, haya ahí también un poco más de transparencia, que se realice de una manera correcta Ok, ¿qué pasó después? Esto es algo que había comentado también inclusive el mezquino, así le voy a decir, el mezquino Javier Lozano, inclusive a Javier Lozano mencionando que Bueno, tienen que ver instancias internacionales involucradas, etcétera, etcétera, pero bueno, les tomó la palabra el presidente de la república, dijo, ¿saben qué? Ok, está bien, vamos a hacer eso, el que nada debe nada teme y vamos a seguir adelante, entonces, ¿qué pasó después? Les vamos a mostrar a continuación estas palabras de parte de la fiscalía de Puebla y también del gobierno de la república para que vean cómo están comprometidos con esclarecer este tema Así que, primeramente, vamos a ver las palabras de este señor que vemos aquí en pantalla, Roberto Ochoa Romero Mucha atención a lo que va a comentar Por el contrario, estamos atentos Quiero avanzarles que esta investigación se ha llevado a cabo con una estrechísima, incondicional y transparente colaboración con la Fiscalía General de Justicia del propio Estado de Puebla Esta última instancia ha iniciado también su propia investigación Lo cual no quiere decir, y esto es importante subrayarlo, que la investigación ministerial se haya fragmentada Muy por el contrario, estamos atendiendo este penoso acontecimiento a través de las competencias constitucionales y legales de cada una de estas dos instancias de procuración de justicia Es fundamental señalar que, dadas las condiciones y las circunstancias en las que se produjo el hecho Se trata de una investigación estrictamente técnica y científica La participación de los expertos internacionales, particularmente de Italia, los fabricantes de la aeronave Y por supuesto también de Canadá, por lo que hacen los fabricantes de los motores Resulta fundamental para conocer las causas de este evento Ahí vieron el mensaje amigos, es más que claro que comenta este señor Romero Él dice, bueno, se estará trabajando con transparencia, se estará colaborando con instancias internacionales, expertos Y también, obviamente, van a tener que colaborar con los fabricantes de dicha aeronave En este caso, él mencionó que era un fabricante italiano y también fabricantes canadienses Pues bueno, ahí todos irán de la mano, todos irán colaborando Y vemos esta muy buena postura de parte del gobierno de la república Este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador Pero bueno, vamos a ver también más palabras de quien es Carlos Alfonso Morán Este subsecretario de transportes Vamos a escuchar las palabras porque también es muy interesante este mensaje Con respecto a la aeronave, la cual es un helicóptero Augusta 109 modelo 2011 Se encuentra con certificado de aeronavegabilidad también vigente Y fue emitido el 21 de septiembre de 2018 con vencimiento el 19 de septiembre de 2020 Su tiempo total de vuelo era de 2.074 horas Era una aeronave que se encontraba con pocas horas de utilización en buenas condiciones La aeronave es propiedad de servicios aéreos del altiplano, que sea de CB El cual es un taxi aéreo con base en el aeropuerto internacional de Puebla Ahí está el otro mensaje amigos Prácticamente lo que dice Carlos Alfonso Es que tuvo, tuvo al final de cuentas, pues sus inconvenientes esta aeronave También lo veíamos con las palabras del señor Romero Como decían que esto, todo parece indicar que es una falla técnica Y totalmente científica Entonces, mucho ojo Porque todavía hay personajes en la política Y también personas Que le siguen apostando a la especulación Siguen saliendo nuevas versiones Siguen diciendo Es que Andrés Manuel Es que Miguel Barbosa Es que fueron los propios panistas Todas estas versiones Todas estas especulaciones Que lo único que hacen es polarizar Entonces El gobierno de la república dice ¿Sabes qué? Ya tenemos ahí unos primeros avances Todo nos indica que son fallas mecánicas Fallas científicas Entonces Pues no todos se creen ese cuento Todos están con el tema de la especulación De que el presidente de la república hizo algo Etcétera, etcétera Esto Yo cada vez que les toco este tema Sobre La desafortunada muerte De Marta Erick Alonso Y Rafael Moreno Valle Cada vez que les hablo de este tema Yo les digo Esto Va a seguir dando de qué hablar Va a agarrar bandera Por supuesto que sí Los panistas Van a seguir insistiendo con este tema Esto apenas comienza amigos Eso siempre se los he repetido Pero bueno Es un muy buen avance De parte del nuevo gobierno de la república Encabezado por Andrés Manuel López Obrador Porque les pregunto ahorita mismo Ustedes creen Ustedes acuerdan Que Enrique Peña Nieto Haya hecho algo similar En el caso de Ayotzinapa Yo la verdad No lo recuerdo Y por qué no lo recordamos Porque Enrique Peña Nieto Nunca se empleó Hacer bien las cosas Nunca le importó Y ahí dejó el tema Ayotzinapa Abandonado Entonces Estamos viendo Que el nuevo gobierno Está diciendo ¿Saben qué? El que nada debe Nada teme Si quieren venir Instancias internacionales Si quieren venir expertos Pues adelante Nosotros no tenemos Nada de que temer Y ese me parece Un mensaje contundente Un mensaje Que refleja Que Andrés Manuel López Obrador Pues evidentemente Es alguien honesto Es alguien Que no se le ocurriría Hacer algo así Muchos lo señalan Que él tiene que ver algo De la muerte De Marta Erika Alonso Y Rafael Moreno Valle Pero sabemos Que así va a ser Así Van a ser Las especulaciones Pero qué bueno Y qué bueno Que el gobierno De la república Está diciendo ¿Saben qué? Adelante Que se realicen Las investigaciones Nosotros los apoyamos Aquí vemos Los mensajes De parte Del subsecretario De transportes Y también Del señor Romero De parte De la fiscalía De Puebla Y cómo Se están comprometiendo A dar La información Verídica A realizar Una investigación Muy buena Para que ahora Si no queden dudas Y que no sea un tema Como Ayotzinapa Porque sabemos Que Enrique Peña Nieto Pues fue seriamente Criticado Por ese tema Así que Andrés Manuel Una palomita Está haciendo bien Las cosas Les recuerdo Una vez más Su famosa frase El que nada debe Nada teme Así que amigos Ahí se los dejo De reflexión Ahí les dejo La información Para que la analicen Y para que vean Cómo el nuevo gobierno Ya se está poniendo A trabajar Así que dejen En la caja de comentarios Qué opina Sobre este tema Y cómo el nuevo gobierno Ya está implementando A expertos internacionales Para investigar Este tema Tan polémico Del fallecimiento De Marta Erika Alonso Y de Rafael Moreno Dejen su comentario En la caja de comentarios Yo con mucho gusto Estaré leyendo Todo el mensaje Que nos dejen Así que Dale pulgar arriba También Para que más mexicanos Se enteren Por favor Comparte el video Y te invitamos A que te suscribas A este canal Bueno amigos Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Les manda Un enorme abrazo Su amigo Crítica WMX Me despido Y nos vemos En un próximo video Hasta luego Chau